En el Palacio de Justicia, los trabajadores del sector madera, específicamente la empresa transnacional Maciza. Nosotros estamos aquí haciendo acompañamiento de nuestro asesor alegado, que está ahorita en la primera audiencia, en la demanda que estamos haciendo nosotros los trabajadores por el incumplimiento de una acta firmada en el 2018. Hemos pasado por un 2020 en plena pandemia, cubrimos por todo el proceso del Ministerio del Trabajo y hoy estamos acá, en el Palacio de Justicia, exigiendo el cumplimiento de una política salarial que está centrada en la indexación del salario y en el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución de la República Dominicana de Venezuela. Muchas gracias.